¿Cómo se desarrolla el sexto módulo de la materia de la aula virtual? Voy a comenzar a desarrollar el sexto módulo de esta materia del aula virtual que tiene como objeto estudiar la determinación legal que hace la normativa respecto de la pena y cómo le da posibilidades el legislador a que el juez fije la pena individualmente en relación al sujeto que va a ser condenado. Y en este módulo sexto yo he puesto como título análisis de casos y en realidad me voy a referir no a supuestos de hecho sino a algunas posibilidades y algunas situaciones que la ley indica para que el tribunal las considere en la sentencia. En primer lugar quiero hacer una mención a los límites que en algunos casos se fijan en las penas divisibles fundamentalmente en relación al tiempo. Estoy pensando en la pena privativa de libertad, en la prisión obviamente. Y una de las cosas que llaman la atención es la amplitud de la diferencia entre el mínimo y el máximo en algunos casos. tomando como ejemplo el delito de homicidio básico del artículo 79 del Código Penal que tiene una pena mínima de 8 años y una pena máxima de 25 años. La diferencia es muy grande y tiene que ser explicada por qué el legislador estableció una diferencia tan considerable entre el mínimo y el máximo. Y tengo que acudir a la obra de Moreno como lo hice en otros de estos exámenes. Tengo que acudir a la obra de Moreno porque Moreno no solamente fue quien presentó el proyecto del Código Penal vigente sino que a su vez presidía la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados cuando se sancionó y tiene también el valor para nosotros, para los intérpretes, de haber publicado un libro o una obra en varios volúmenes donde explica los antecedentes y también consigna cuáles son las consideraciones que tuvieron las comisiones respectivas para sancionar el código. Y con respecto a este tema de la amplitud de la diferencia, dice Moreno, si los castigos se fijan con márgenes reducidos o determinándose reglas ceñidas para la apreciación de las circunstancias, la intervención del juez para individualizar la sanción carece de verdadera gravitación. Esta frase de Moreno que acabo de mencionar refleja dos cosas que para mí son esenciales. En primer lugar, que la idea de aquel momento y la idea de Moreno y del código vigente era que el juez tuviese amplias posibilidades de fijar la pena. Tiene, por supuesto, el hecho de que es el juez quien deba hacerlo, sin duda, pero también refleja la posibilidad de que la fijación de la pena sea producto de la intuición del juez. Yo creo que hoy, en los momentos que estamos viviendo, lo más importante es no tanto que el juez tenga una amplitud tan grande en fijar la pena, sino que explique por qué lo ha hecho, por qué ha tomado, por ejemplo, la edad como circunstancia atenuante o agravante en algún caso. Y esa explicación tiene que consignarla en la resolución, porque es primero que es su obligación legal de hacerlo, sino la decisión sería directamente personal y arbitraria y, consecuentemente, constitucional. Y después, porque si no lo dice, tiene, obviamente, el justiciable, el inconveniente que no puede expresar agravios, no puede quejarse, no puede impugnar esa resolución si no sabe cuáles son los argumentos. Es muy probable que en una futura reforma del Código Penal, estos límites tan amplios entre el mínimo y el máximo se reduzcan. No llegando, obviamente, a una escala demasiado comprimida, pero permitiendo que el individuo que está siendo juzgado tenga la posibilidad de, en su caso, impugnar la resolución que se haya dictado en su contra. También me interesa consignar lo siguiente, en un momento se pensó cómo se haría para fijar la pena teniendo en consideración esa diferencia tan grande entre el mínimo y el máximo. Y Moreno cita el comentario oficial del Código Baviera, que, como recuerdo, es de 1813, y dice Si no hay circunstancias atenuantes ni agravantes, el juez aplicará la pena media. Con lo cual, ustedes se imaginan que hay que hacer una división por dos entre la escala de 25 a 8 años y eventualmente, con este criterio, habría que fijar la pena media. Pero es casi imposible que no existan circunstancias agravantes y atenuantes que vayan a ser tenidos en cuenta. De todas maneras, este consejo legislativo que contenía el comentario oficial del Código Baviera lo tradujo el legislador argentino al Código de 1886, a la Ley de Reforma número 4189 y al Proyecto de 1906. Bueno, sabemos entonces que, por lo general, existen un límite máximo y un límite mínimo. ¿Qué problemas traen o se han planteado o se pueden plantear respecto a estos límites? Con respecto al límite máximo, el legislador tiene amplitud, obviamente, porque es su tarea de fijar el límite máximo. Y los jueces no podrían variarlo porque su misión no es legislar, sino interpretar la ley y aplicarla. Pero podría ocurrir, es raro, pero podría ocurrir que si se fija una pena máxima llegando al límite, resultase esa pena desproporcionada respecto del hecho. Y entonces el juez, eventualmente, no es el caso puntual, pero podría decir y resolver que ese límite máximo al cual se ha llegado legislativamente es un límite que repugna al principio de proporcionalidad entre el hecho en sí y la condena. No se daría en el código vigente porque nosotros sabemos que, en el caso del homicidio, por ejemplo, si el homicidio tiene ciertas características, se transforma del tipo básico en el tipo calificado, con lo cual puede llegar la pena ya no a los 25 años, sino a la reclusión o a la prisión perpetuas, conforme lo dice el artículo 80 del Código Penal. Con respecto a los límites mínimos, los límites mínimos están fijados, como en todos los casos, pensando en la afectación del bien jurídico. Pero en el proyecto de 1891 se hizo referencia a los códigos de su época, el alemán, el holandés y otros, que suprimieron los mínimos. Incluso hay doctrina y hay jurisprudencia que sostienen en el día de hoy esa posibilidad. Pero la comisión sostuvo, la comisión de aquel entonces sostuvo que no es prudente porque acaso si se entendiera por muchos magistrados que en razón de no existir un límite mínimo de represión puesto por la ley, les sería permitido, si así lo estimaban, exonerar a veces al delincuente de toda pena. O sea, tuvieron en consideración los autores de aquella consigna que se le daría al juez demasiada posibilidad que se utilizaría en algún caso para reducir la pena incluso por debajo del límite mínimo o directamente eximir de pena. De acuerdo a la legislación argentina, el juez no estaría habilitado para hacerlo salvo aquellos casos en que el mínimo respecto del hecho también resultase una pena desproporcionada. Y así hubo casos en que efectivamente la resolución judicial perforó el mínimo. Afortunadamente, y sobre todo por obra de los códigos procesales penales de las distintas jurisdicciones se ha llegado a una idea transformada en ley de que en algunos casos esos mínimos no serían aplicados fundamentalmente en situaciones, me imagino en este momento, de pena natural. O sea, aquellos casos en que la pena oficial, la pena impuesta por la sociedad no tiene relevancia con relación a la pena que ha sufrido el mismo sujeto como consecuencia de su acción. Y en estos casos, los códigos procesales penales en los que estoy pensando adoptan el criterio de la pena natural y permiten llegar a la exención del castigo. Otro problema de interpretación es el punto de ingreso. O sea, cuando el juez se encuentra, por ejemplo, en la necesidad de resolver un caso de homicidio básico de 8 a 25 años, ¿por qué pena empieza a pensar o por qué pauta empieza a pensar en la división aritmética entre los 8 y 25 años? Y algunos sostienen, la doctrina sostiene, que se tiene que empezar por el término medio. Es un problema bastante serio que obviamente lo tiene que resolver el juez. Pero imagínense el caso en que se partiera del punto medio, tendría que hacerse una evaluación de cuánto significan las circunstancias agravantes y atenuantes para llegar desde el punto de medio a una pena mayor al medio, si hay circunstancias agravantes, o menor al medio si hay circunstancias atenuantes. Y si hay circunstancias agravantes y atenuantes simultáneamente, el problema se haría bastante serio si hubiese que evaluar en números esta situación. Por eso, aquí sí el juez tiene una decisión propia, porque en algún caso, si considera que las circunstancias que tienen mayor trascendencia son atenuantes, tendrá que partir o llegar al mínimo, o apenas superar al mínimo conforme al peso que le asigna a esta circunstancia. En esto no habría posibilidad de cambiar nada, porque el cambio significaría hacer una evaluación previa para todos los casos similares y llegar a cálculos matemáticos que, realmente, en lugar de facilitar la tarea del juez y, obviamente, de hacer justicia, la complicaría. Con esto, entonces, doy por terminado este módulo sexto. Gracias. 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 Gracias.